¡Hey! Bienvenidos a SAS Product Chat de Software Guru. Para este episodio 73 traemos a un desarrollador de software a quien admiramos desde hace tiempo mucho. Es Arroba Icaro en Twitter. Cuenta a la que hay que seguir si no lo hacéis porque no solamente habla de cosas técnicas, hay de todo y bastante interesante. Trabaja en la Universidad de Galileo dirigiendo el Laboratorio de Innovación. Actualmente también es Google Developer Expert para Android, IoT y Firebase. E imparte también muchos talleres diferentes y conferencias sobre tecnologías de Google por muchas ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos. Pues lógicamente hablo de Adrián Catalán, a quien ya saludo y agradezco mucho que nos acompañe en el show. Bienvenido, Adri. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar por aquí. Oye, pues si quieres, Adri. Oye, tú te la pasas viajando mucho, dando charlas técnicas en ciudades de todo el mundo y justo hace poco le pregunté por Twitter a un developer advocate de Google para Firebase, David East. Le pregunté sobre esta profesión, ¿no? Porque al final en el mundo hispano, en el ecosistema, creo que no se conoce tanto esto de ser evangelista, ¿qué significa? Él me decía que es estar enfocado en hacer mejor un producto, en su caso Firebase. Y, bueno, pues también había mucho trabajo de pasar tiempo externamente con otros desarrolladores, reuniendo feedback para ver qué necesita ser mejorado, llevarlo luego al equipo internamente y convertir ese feedback en algo real, en algo que el usuario pues realmente notara, ¿no? Entonces, ¿podrías definir con tus palabras lo que tú entiendes por esta figura de desarrollador evangelista o developer advocate para las relaciones de un producto con su marketplace o de un servicio con su marketplace y con los desarrolladores? Por supuesto. Yo me imagino esto como engranajes, algo así como un reloj. Los engranajes tienen que estar funcionando y sincronizados de una manera en que haga sentido para que el ecosistema completo avance. Entre estos múltiples engranajes que tenemos, uno de ellos, a mí me gusta llamar a la categoría más amplia relaciones con desarrolladores o en inglés developer relations. Y a pesar de que se ha desarrollado durante los últimos años, todavía es un tema algo etéreo porque hay un poco de interpretación subjetiva y termina siendo como una sombría, digamos, que abarca diferentes cosas de las relaciones de las empresas con los desarrolladores externos. Entre todo lo que abarca developer relations, que hay comunidad, hay extensión y vinculación, hay diferentes esfuerzos, ¿no? Entre todo eso está developer advocacy. Hay diferentes nombres que se les da. Algunas empresas le llaman evangelista, otras personas le llaman advocate. Incluso en algún momento alguien de Microsoft me comentaba que luego de la adquisición que tuvieron de Nokia, en la empresa esta se llamaba Developer Experience y adoptaron el nombre para Microsoft. Me gustó mucho cómo sonaba. Y más allá de la semántica, termina siendo una tarea similar. Por ahí más de alguien dice, no, a mí me gusta más advocate porque es abogar por los desarrolladores y evangelist es como solo llevar un cierto contenido. Es decir, hay corrientes dentro de la misma área, pero el rol se enfoca en un vínculo. Y eso es lo que a mí me agrada mucho. En estas conexiones que existen entre una empresa que tiene alguna plataforma de desarrollo, es decir, de cierta manera le interesa que desarrolladores de software utilicen sus productos, su plataforma, su framework, etcétera. Y desarrolladores que hacen uso de estas plataformas. Antiguamente el crecimiento y la adopción era un tanto más orgánica, digamos. Sin embargo, con la cantidad de opciones que hay disponibles ahora y con la variedad de toda esta oferta, no solo en cuanto a cantidad, sino en la capacidad, es necesario el rol de una persona que sea vínculo. Sobre eso, lo que enriquece el rol de esta persona es que no solo se encarga de que más desarrolladores usen la plataforma, sino es de doble vía. Los desarrolladores van a proveer algún tipo de feedback. Este feedback va a llegar a la empresa, al equipo de ingeniería que trabaja desarrollando el producto. eventualmente, la idea es que escuchen a la comunidad, hagan estos cambios, tomando en cuenta con base a lo que tienen en su plan de acción, y luego regresa a la comunidad de alguna forma, digamos, mejorada y aumentada. En cada diferente rubro de productos, esto se manifiesta de una forma distinta. Hay algunos casos puntuales que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, debido a que pasé mucho tiempo trabajando con Android, todavía hago algo de Android, la forma en que el equipo de Android adoptó muchas cosas, como por ejemplo, Kotlin, el tener una opinión sobre cómo debería ser la arquitectura, el tener una opinión en cosas muy concretas como Dependence Injection, eso viene de la comunidad. Y por supuesto que eso tiene un precio. Y el precio viene, digamos, de cierta forma subsidiado por múltiples roles. Entre ellos, claramente está la empresa que está tomando decisiones, pero además está el Developer Advocate que está con la comunidad, en muchos casos, formó parte de esta comunidad durante un buen número de años o meses, se integró a la empresa, aprendió a escuchar, luego aprendió cómo trasladar este feedback. Entonces, termina siendo algo bastante elaborado que al final tiene una consecuencia en la que ganamos los desarrolladores y gana la empresa. Sí, luego tú, Adrián, has estado muy implicado en todo lo que tiene que ver con transmitir estos aprendizajes, en concreto de tecnologías de Google, ¿no? Porque eres Google Developer Expert desde hace cuatro, cinco, seis años. Por ahí. Sí, y al final el ser Google Developer Expert no es un trabajo como tal, ¿no? Es un reconocimiento que da Google a ciertas personas, a pocas personas, es verdad, pero que trabajan bastante en una o varias tecnologías, que en el caso de Adrián es Android, IoT y Firebase, pero por ejemplo, en el caso de nuestro invitado en el episodio 42, José Manuel Pérez de Facebook, es en el de Web Technologies, ¿no? Entonces, relacionando con todo lo que decías de lo que brinda un developer advocate a una empresa, del lado del Google Developer Expert también tenemos una forma de hacer advocacy, ¿no? ¿Qué es lo que realmente suma para ti el ser Google Developer Expert? ¿Tienes acceso temprano a betas cerrados de Google? ¿Estás en contacto con una red de profesionales muy grande, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles han sido tus experiencias ahí siendo Web Developer Expert y si el rol que encarnas ahí para dar apoyo a estas empresas en estas tecnologías serviría un poco de relación con lo que hace un de Web Advocate. En muchos casos las empresas no se dan abasto por la necesidad que hay de aprendizaje y tiene que ver un poco con la afinidad a ciertos temas, entonces las empresas más grandes pues claramente tienen ciertas plataformas, entonces por ejemplo Facebook va a tener muchos Advocates alrededor de React porque es una de sus principales tecnologías, en el caso de Google pues lo que empujan es Cloud, etcétera, pero no se dan abasto y por eso surgen estos programas que no es nada nuevo, los GDS, no es que Google lo inventó, sino es un reconocimiento si ya estabas haciendo algún trabajo de comunidad enfocado en esta línea en donde enseñas, tomas de tu tiempo y preparas talleres, charlas, libros, respondes en Stack Overflow, haces colaboración en proyectos open source, etcétera, se reconoce. El primer programa que yo conocí donde también formé parte fue el de Microsoft de MVP de hace un tiempo de hecho que estuve ahí hace bastante tiempo, trabajaba en aquel entonces en web y posteriormente por Android, por el tema de Android me incorporé al programa de GDS, es un reconocimiento como mencionas, no somos empleados de Google, no nos pagan un salario, no representamos a la empresa tal cual porque somos independientes, sin embargo, sí existe un apoyo de parte de la empresa en cubrir los gastos dependiendo del evento, los gastos de viaje dependiendo del evento, entonces, eso permite que bajo ciertas condiciones se pueda participar en algún evento representando algún producto de la empresa, entonces, termina siendo por ejemplo, algo como digamos, como una especie de contractor en términos de que es independiente, pero a la vez parte de los beneficios es que nos dan acceso a múltiples cosas temprano como mencionabas, dependiendo del producto en el que estás hay distintos beneficios y por ejemplo, el equipo de Firebase a mí me ha parecido maravilloso desde que tuve contacto con ellos hace como seis años tal vez, recién acababan de ser adquiridos y a pesar de que han crecido se mantiene como esta buena onda entre todo el equipo, en algún momento tenían comidas semanales el viernes, se reunían a comer y en algún momento estaban en San Francisco, me invitaron, me sorprendió mucho ver era una mesa muy grande y no solo estaba el staff de Firebase sino estaban los fundadores originales que ya en ese punto eran Project Managers Andrew y James, pude presentar un proyecto y de verdad me sentí como que fuera una familia dándome la bienvenida y esa buena onda se transmite también como a los agentes externos, como menciono, no estamos contratados, no tenemos un salario, etcétera, sino nos mueve más la comunidad y de acuerdo a cada producto pues esto funciona diferente, por ejemplo, en el caso de IoT, una época muy activa, al principio estaba Brilo y Weave, después migraron hacia Android Things, después mataron el producto, entonces ahora la categoría de IoT está bastante en silencio, digamos. Sí, después de lo de Nest, pues, ¿qué esperamos? Sí, es complicado. Y eso creo que es un riesgo muy importante que hay que tener, hay que considerar siempre, ¿no? O sea, al final las plataformas se van y vienen, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó el caso, por ejemplo, con Atlassian, con Stripe, ¿no? Que era la competencia de Slack, ¿no? De mensajería, ¿no? Y mucho, mucho del ecosistema de Atlassian nos centramos como, o sea, apoyamos esa, esa apuesta que hizo Atlassian y al final a todos nos pió por sorpresa, ¿no? Un septiembre de 2018, creo que fue, sí, así anuncian, ¿no? Que vendieron la tecnología Slack Atlassian invirtió, va a tener cierto equity en la empresa de Slack y Stripe se va. Y el deprecation date es, era septiembre de 2018 y creo que era enero, enero, febrero del 2019, ¿no? O sea, y aquí, Adrián, me imagino que no te ha tocado vivir algo así, pero sí, los developer advocates aquí es donde tienen que empezar, donde van a tener que mostrar su madera, ¿no? Porque al final va a ser el deprecation de una plataforma y tú tienes que orientar a los developers, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? O sea, creo que ese es un reto muy interesante que tienen a ver si los developer advocates y que muchas veces no está como muy documentado, ¿no? El rol a mí me encanta porque te da esa flexibilidad, depende un poco de tu background, ¿no? En mi caso, pues al haber pasado tanto tiempo, trabajo en una universidad, pero he pasado tanto tiempo dando clases, me da relativamente fácil estos cambios, digamos. Tiene que ver también la edad, ¿no? Un side note, ahorita estoy aprendiendo Machine Learning, moviéndome para allá de dedicarme full a eso y dejar mobile. Hace cinco años preparé un curso de Android avanzado, en aquel entonces era arquitectura y otras cosas, me costó un poquito. Ahora que estoy preparando el curso de Machine Learning me está costando más ya cinco años después, pero ajá, entonces tiene un poco que ver con eso, cómo vas viendo las tendencias y algo concreto que he visto es que en países desarrollados, principalmente lo he visto en Estados Unidos, y un poco tal vez en hubs que hay en Europa, por ejemplo, en Berlín hay un hub muy interesante, en Ámsterdam también, la gente que trabaja ahí se vuelven especialistas, totalmente comprensible, pero cuando lo contrastamos con mercados emergentes y países en vías de desarrollo, en donde por la necesidad toca ser todólogo, sucede... Full stack, se le dice full stack, Adrián. Full snack, suena más bonito. Entonces, por ejemplo, en el tema de machine learning que está relativamente nuevo, algo que he notado, es que hay un problema en Estados Unidos que no todas las personas que se dedican a machine learning saben y comprender el proyecto end-to-end, y en realidad una persona haciendo eso en Latinoamérica pues tiene que hacerlo porque no queda de otra. Entonces, el background tiene un poco que ver, pero como mencionas justo eso, o sea, la experiencia del DA es también como un pastor ovejero, ¿no? Decir como, ahora nos toca en esta dirección... Sí, 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 huyan del lobo, huyan del lobo. Pero sin que sea una imposición, porque a los desarrolladores no nos gusta que nos digan qué hacer, entonces es algo razonado. Creo que también algo muy importante aquí, sobre todo cuando es en torno a productos, como en el caso de Firebase, creo que hubo un match perfecto con Google, ¿no? Y fue como el momento adecuado, ¿no? Todos iban al cloud, querían, sobre todo, aplicaciones de mensajería, ¿no? Que necesitabas toda esa comunicación asíncrona y mantener los estados, ¿no? Y Firebase es súper bueno para eso, ¿no? Pero bueno, después hay los otros casos como el caso de Stride, ¿no? Como el caso también de HipShot, que fue de Atlassian, pero ahorita también vemos también cómo nuevas plataformas están compitiendo contra las ya establecidas, ¿no? Qué bueno que mencionaste lo de Microsoft MVP, porque ahorita Microsoft Teams viene como con un segundo respiro para Microsoft, ¿no? El tema de Azure también, ¿no? Y ellos, y la gente piensa que es como un overnight success, pero yo me acuerdo que los developers adbockes de Microsoft tienen, ¿qué te gustará? Unos 10, 12 años empujando bien duro a Azure, ¿no? Entonces, y es también que las plataformas o productos tienen que tener cierta paciencia, ¿no? Algo que sí me gustaría tener tu opinión, Adrián, es ¿cuándo una plataforma producto debe utilizar un developer adbocker? O sea, ¿cuándo tú sientes que, y si quieres dar algunos ejemplos y también ahí echarle shout out a algunas empresas que necesiten double down, ¿no? O realmente apostar por eso, ¿no? O sea, creo que ahorita mucho de lo que se ha visto de developer relations ha sido mucho enfoque en el tema de los cryptocurrencies, ¿no? El tema de los tokens, ¿no? Ethereum es una buena, buen ejemplo, ¿no? Dash tiene también ahí como, y no tanto de bounties, sino que hay una fundación detrás, ¿no? de muchas de estas que apoya el desarrollo de, el continuo desarrollo sobre las plataformas y las mejoras en ellas, ¿no? El caso concreto también Bitcoin Foundation, ¿no? Entonces, creo que, pero no sé, tú también, ¿cómo has visto que para ti es importante que una empresa o producto considere tener un developer adbocker? ¿Cuáles serían como los tres señales de que necesitas de un developer adbocker para que te ayude dar ese siguiente salto, ¿no? Afortunadamente, el proceso en el caso de advocacy no es tan radical, digamos, en términos de que necesito un DA hoy y hay que buscarlo, sino hay una transición natural. En el momento en que desarrolladores empiezan a usar tu producto, para empezar, esa sería la primera señal, ¿no? Que tu producto va enfocado en developers, es una plataforma para developers y empieza a ser adoptada y toma tracción normalmente hay alguien del equipo, un desarrollador que se dedica a escribir código que le gusta hablar en público. Entonces, esa es como la primera señal interna, digamos. O sea, si esta persona que le gusta hablar antes estaba dando una charla cada mes y ahora está dando una cada semana, es que hay una mayor adopción. Y como nos interesa que la plataforma sea adoptada y esta persona no solo está llegando a decirles como, hey, existe la plataforma, sino también está tomando feedback, probablemente sus responsabilidades deberían tener un cambio. Eso para mí es una transición natural y es lo que hace la mayoría de startups antes de abrir el puesto de DA porque todavía no tenemos claro dónde va. algunas empresas lo ponen con ingeniería, otras empresas con marketing, hay muchos DAs que tienen background de cualquiera de los dos. Por ejemplo, Google cuando contrata hace las mismas pruebas para software engineer que para DA y es una prueba complicada, ¿no? Aunque no vas a escribir código, ellos piensan que como vas a escribir ejemplos, tienes que tener la misma capacidad. En otros lados, por ejemplo, buscan a alguien de marketing y como que el área no se ve completamente en ingeniería, podríamos hablar de eso otra media hora con un café o una cerveza, pero para continuar y no desviarme tanto, es importante ver esto, notar esos cambios y luego en el momento en que necesito feedback porque como al construir un producto el feedback ya hay como canales más claros, ¿no? Cuando es un producto ya sea B2B o B2C, canales más claros hay estrategias de cómo conseguir ese feedback, cómo aprender, cómo trabajar los features nuevos, pero cuando estás haciendo una plataforma para desarrolladores, no todo esto aplica y el feedback puede ser muy disperso. Entonces, parte de la tarea del DA aquí es centralizarlo y transmitirlo de una forma que lo pueda consumir el equipo de producto de ingeniería para seguir trabajando en eso. Más o menos esas tres señales nos van hablando de que es necesario y, bueno, con base a esto las empresas de cobre su tamaño van aumentando los equipos, ¿no? Sí, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Y creo sobre todo aquí el tema del DA en Latinoamérica está, creo que es demasiado desparramado, ¿no? Y dada la geografía es súper complicado, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo varios DAs de Google, ¿no? Los que están aquí en México y los veo, ¿no? En Buenos Aires y hay mucha gente de Buenos Aires para acá, ¿no? Gente de Sao Paulo también, ¿no? Que vienen para acá a México, ¿no? Entonces, esa es como la gran ventaja que tiene muchas veces Estados Unidos, ¿no? Europa, ¿no? Donde realmente hay esos hubs, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Donde no necesita el developer que hay que pasárselo en el avión, ¿no? Aunque sí es parte del rol, ¿no? Eso estar ahí para arriba y para abajo. Adrián, Dani, los voy a tener que dejar, tengo un poquito aquí de trabajo, estamos ahí, hoy celebramos el brindis de aniversario de NIRSOF, bueno, bueno, de inicio de año, entonces tengo que formar parte aquí de las actividades. Los dejo, Dani, Adrián, un abrazo muy fuerte, que estén súper bien y, bueno, ahí seguiríamos en contacto para, esperemos vernos por acá en México, avisa cuando tengas una venida para acá y hacemos otro episodio por ahora sí en la misma sala. Pues ojalá sea pronto, un fuerte abrazo y muchas felicidades y con todo para el año 2020. Gracias, gracias, aquí te dejo con Dani. Nos vemos la semana que viene, claro. Ahora, chao. Oye, pues Adri, seguimos hablando, si quieres, de la comunidad de desarrolladores porque yo creo que tiene poco que ver con otros sectores profesionales, ¿no? Tenemos innumerables como posibilidades al año de compartir nuestro conocimiento con otros a partir de eventos locales, eventos online, podcast, etcétera y creo que los que trabajamos en esto pues tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Pero mi pregunta es más orientada hacia como que se ha convertido a veces en una obligación el tener que compartir lo que uno sabe y cuando uno escucha a un speaker en un evento de tecnología ya no sabe si eso es su trabajo full time o también trabaja en su empresa o hace consultoría con proyectos reales o de producto. Entonces, mi pregunta más si te da la sensación de que todo el mundo debería compartir lo que sabe o va más por la personalidad de cada uno y hay gente pues por ser introvertida que no le apetece. Creo que va más por el lado de personalidad. Es curioso porque personalmente yo soy muy tímido introvertido y me es más fácil hablar en público que hablar directamente con una persona. Entonces, el otro día vi un paper de cómo son las características de los comediantes, de las personas que hacen stand-up cómo crean una personalidad para hacer la comedia que muchos tienen altísima la introversión y la característica neurótica entre las big five como se clasifica la personalidad. Creo que está de moda compartir y eso me parece muy positivo. Siempre he sido de la idea de compartir. En algún momento escuché una expresión que alguien decía en inglés le llaman give back cuando quieres compartir algo. Entonces decía como si tienes que esperar a estar como fu para dar es que te estás equivocando. En cuanto tengas algo entrégalo. Eso me parece interesante pero también es un rasgo de personalidad. No necesariamente todas las personas van a querer compartir y está bien. Siempre voy a abogar porque en la medida de tu interés de tus posibilidades tengas algún acceso a compartir puede ser de diferentes formas pero claramente hay personas que funcionan mejor sin toda esta interacción y además como introvertido me identifico mucho con el consumo de energía que tiene conferencias. Normalmente cuando doy charla ya aprendí que voy a perder medio día del evento porque digamos es en la mañana doy la charla algunas personas se acercan a hablar eso me drena la energía y entonces en la tarde me tengo que ir al hotel y si es al revés prefiero despertarme tarde y llegar a la mitad del día del evento etcétera y es súper común que a muchos introvertidos les pase esto. Ok, sí tiene sentido. Oye te quería también decir porque hoy me ha llegado este libro de Migrante y me hace mucha ilusión porque bueno tú lo recomendaste en Twitter y después de pues ver la sinopsis y ver a Marcos pues la verdad que me decidí a comprarlo y me hace ilusión porque en particular creo que este libro habla mucho de lo que Guatemala necesita a nivel de educación para crear esta actitud ¿no? emprendedora de superación de democratizar oportunidades entre los jóvenes y creo que tiene que ver con el rol de las comunidades porque ¿cómo ves tú el sistema de desarrolladores ahí en Guatemala? ¿no? notas que está cambiando que en LATAM pues son bueno en LATAM ha sido siempre pues un generador de desarrolladores de gente técnica porque hay muchos pero no sé si tanto a nivel de crecer una startup de crear líderes por lo difícil ¿no? que es encontrar estos líderes en LATAM y a veces pues el talento se va pues a Estados Unidos a Europa o se queda en el país ¿no? trabajando para grandes empresas pero quizá les pasa o les falta dar el salto a ser líderes de una startup ¿no? de querer crecer no solo localmente sino apuntar a otros países ¿cómo ves tú el ecosistema en Guatemala? y si ves que esto está cambiando si hay muchos desarrolladores técnicos que se están pues queriendo hacer sus propias startups o sus propias empresas y lo están logrando creo que todo es un proceso y como tal lleva un cierto número de años que a veces a las personas que tenemos como un empuje más marcado hacia la acción nos toma como lo vemos como que es algo muy lento o al menos esa ha sido mi perspectiva durante mucho tiempo sin embargo el movimiento sigue creo que en general en el mundo estamos viviendo en la mejor época posible hay veces que pareciera que no por noticias negativas ya sea de algo del tema del clima de guerras etcétera pero estoy convencido que estamos viviendo un momento excelente prueba de ellos que estábamos hace un momento tres países distintos ¿no? y estamos platicando conectados etcétera eventualmente pues nos van a escuchar quién sabe en qué en qué cantidad de países y esto se refleja en la comunidad local de lo que mencionabas al inicio del libro de Marcos yo lo aprecio mucho somos buenos amigos y su historia refleja un sentir muy latinoamericano en general hay muchas similitudes nos parecemos mucho porque estamos al lado al igual que pasa en diferentes lugares ¿no? y termina cada quien va tomando diferentes lecciones de la lectura ¿no? pero para mí parte de lo más importante que transmite él son las conexiones y cómo eso permite avanzar él tomó la decisión de abrir su empresa en parte aquí en Guatemala tiene operaciones en Miami en Medellín en Ciudad de México pero su parte técnica su desarrollo de su fuerza de trabajo de desarrollo está principalmente aquí hace poco otro guatemalteco que llevó un buen rato fuera del país y es reconocido Luis Bonan de Duolingo escribió que no quiere abrir una oficina en Guatemala y recibe mucha crítica yo creo que está bien cualquiera de las dos decisiones porque hay hay fundamentos Duolingo es una empresa gigante ya levantó una serie E si no estoy mal y requiere de cierto talento en una cantidad en la que encontrarlo en un país en Latinoamérica es más complicado tiene que ver la densidad poblacional tiene que ver en general la forma en que se ha desarrollado la comunidad yo le decía a un amigo yo trabajo en Centroamérica me encantaría que abrieran una oficina aquí pero no veo a un startup serie posterior digamos abriendo una oficina aquí si veo por ejemplo empresas más grandes y parte de lo que ha movido bastante la comunidad en concreto aquí en Guatemala es que por un par de adquisiciones terminamos con una oficina de PayPal PayPal es gigante ¿no? ya no es una startup es una empresa pública que adquiere otras empresas y por lo mismo hay muchas personas que están trabajando ahí para PayPal o han trabajado que tienen una forma de pensar distinta varios de ellos ya están dando el paso a abrir sus propios startups entonces eso es lo que yo espero que suceda este el próximo año algunas personas se han ido se han mudado de Guatemala a San Francisco para mí eso es al ser desarrollador es como una transición natural que debería ocurrir más a menudo está el tema de visas y que es complicado ¿no? pero termina siendo como una gota que cae una gota de agua que cae lentamente sobre una piedra y poco a poco va destruyendo la piedra y va formando algo nuevo eso requiere trabajo de todos los involucrados el problema es que a los desesperados nos gustaría que mañana ya tuviéramos aquí una oficina de Facebook que ahora está de moda o de Dropbox etcétera y eso no va a pasar mañana pero tenemos que trabajar en conjunto hay hay curiosidades por ejemplo el idioma nos une ¿no? pero el hecho del idioma yo siento una mayor conexión por ejemplo con cosas que están ocurriendo en España que cosas que están ocurriendo en Brasil a pesar de que el territorio está justo al lado Brasil va en su propio en su propio ciclo comparado con el resto de Latinoamérica entonces lo que considero importante es fortalecer estos vínculos y ahí es donde entra el DEA ¿no? el Developer Advocate en fortalecer estos vínculos aprender un poco de cada lugar y llevarlo a otros un poco por ahí va el tema Sí genial es que justo Mario de la Osa de GitLab comentaba un poco lo mismo pero más él porque trabaja en remoto y GitLab es 100% una empresa remota sin oficina bueno tienen una pequeña en San Francisco pero bueno lo que tú cuentas ¿no? al final pues tú tienes que dar pasos en tu carrera y al final pues tomar la decisión de dónde quieres trabajar hay gente que se encuentra muy a gusto por ejemplo y escuchaba al fundador de Pcalk de la aplicación que lleva con su empresa siendo IndieDev desde hace 15 años o sea él no quiere moverse de Escocia ¿no? está contento allí ¿por qué va a moverse a la bahía si su empresa es rentable ¿no? el modelo de negocio es sano no tiene que ajustarse a ningún tipo de de venture capitalist ¿no? que que tiene bueno pues que rendir ahí pues cuentas cada mes simplemente él tiene una empresa bootstrap iba tirando ¿no? oye pues ya para ir acabando quería porque antes mencionaste Firebase y me parece interesante tu perspectiva en el estatus de Firebase porque al final es una startup que eventualmente fue adquirida por Google y esto le ha dado un impulso mucho mayor ¿no? al final Firebase es una base de datos no relacional ¿no? tiene una estructura como si fuera pues un archivo JSON y su característica nuclear es que que permite trabajar en una o sea permite acceso múltiple a muchos dispositivos en tiempo real ¿no? y está pensado para que todo el código corra del lado del cliente y además se puede ver como un backend as a service entonces me gustaría tener como para acabar dos tres minutos del estatus de Firebase en estos momentos características de ¿por qué no lo hacen un backend completo como lo fue parse.com en su momento en paz descanse entonces un poco más de detalle ¿no? de su SDK para Android iOS o JavaScript ha crecido mucho Firebase luego de la adquisición la real-time database sigue existiendo ahí pero también está el Firestore hay una tendencia natural de Firebase a unirse a GCP de hecho detrás de cámaras la infraestructura que utilizan es la misma y termina siendo como una capa de abstracción adicional para facilitar el acceso a desarrolladores entonces si yo no sé nada de cloud mi primer paso va a ser a través de Firebase me parece que es una solución genial para prototipos para cuando no tengo personas enfocadas en infraestructura y ahora ya no solo es la base de datos de tiempo real sino es un suite completo principalmente enfocado en móviles porque tiene cosas de testing cosas de analytics se puede hacer A-B testing muy fácilmente y la integración eso es lo que a mí me parece genial como amarra todo todos estos diferentes productos creo que ahorita van por 15 una cosa así y permite por ejemplo almacenamiento base de datos analytics pruebas todo unirlo en un solo enfoque todo que lo provee como un servicio genial Adri pues muchas gracias por tu tiempo solamente para acabar dónde te pueden encontrar la comunidad y cuál es la mejor manera de escribirte pues genial compartir me pueden encontrar en Twitter como YKRO me pueden encontrar en Facebook también como YKRO1 pedían 5 caracteres o me pueden contactar por diferentes redes sociales normalmente uso el mismo el mismo usuario y si puedo apoyar en alguien ya sea si puedo apoyar a alguien ya sea en algún tema de developer relations advocacy algo de cloud ahora que estoy viendo machine learning etcétera pues estoy a la orden me buscan y con mucho gusto me encanta compartir conocimiento que tengas feliz semana Adri igual igual muchísimas gracias por la invitación un gusto hasta luego